55 parlamentarios de Estados Unidos y 17 del Reino Unido le están pidiendo a sus gobiernos que cancelen sus acuerdos de cooperación con las Fuerzas Armadas de Colombia y especialmente con la policía para evitar que lo proveído por estos cobre vidas en Colombia. Juan Fernando Barona. Mónica, la carta norteamericana fue gestionada por el demócrata Jim McGovern, quien ya se ha manifestado sobre lo que se puede hacer desde su país para reducir la brutalidad policial y regresar a la calma y a la normalidad. 55 congresistas de Estados Unidos encabezados por el representante Jim McGovern le enviaron una carta al secretario de Estado, Anthony John Blinken, expresándole su preocupación por la brutalidad policial en Colombia durante las protestas y le solicitaron suspender toda la ayuda de ese país a la Fuerza Pública Colombiana hasta que se respeten los derechos de los ciudadanos que están en las calles. Suspender la asistencia directa de Estados Unidos, excepto la relacionada con entrenamiento en derechos humanos a la Policía Nacional de Colombia. En la carta, los legisladores le pidieron al gobierno del presidente Biden que sin ambigüedades rechace públicamente las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía colombiana. ¡Ay, marica, loco, yo! Urgimos al Departamento de Estado y a todos los otros departamentos y agencias de Estados Unidos que claramente y sin ambigüedades denuncie la violencia. Llame a un desescalamiento inmediato, ayude a calmar la tensión y facilite a la solución social y política de Colombia. Los congresistas recalcaron que el ESMAD está involucrado en más de la mitad de los asesinatos atribuidos a la Fuerza Pública en medio de estas protestas, por lo que solicitaron que se revise que la asistencia que entrega Estados Unidos al Ministerio de Defensa no esté llegando a este escuadrón. Asegurarse que el escuadrón móvil antidisturbios ESMAD no está recibiendo asistencia de Estados Unidos directa o indirectamente. Los legisladores también expresaron su preocupación por los videos que han circulado en los que se muestran a los oficiales de la policía abusando y atacando indiscriminadamente a la población. Las fuerzas de seguridad colombianas, especialmente la Policía Nacional, están más desatadas de lo que hemos visto en décadas de lucha. En Reino Unido, 17 miembros del Parlamento firmaron una moción rechazando las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía en Colombia y le solicitaron al gobierno de Boris Johnson que suspenda la venta de material antidisturbio a Colombia. Condenamos seriamente las violaciones a los derechos humanos presuntamente llevadas a cabo por la policía, incluidas el uso de munición real resultando en las muertes de por lo menos 30 protestantes, numerosos casos de violencia sexual y graves lesiones. Hoy un grupo de colombianos en Madrid, España, salió a las calles para protestar por el abuso del ESMAD y le pidieron a las cortes españolas que se sume al rechazo mundial sobre el abuso de la policía en contra de los manifestantes.